¡Buenas tardes con todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas tardes, Lysen! 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal ese día de clases? ¿Qué tal es su primer día? ¡Cansado, Lysen! ¡Ahora sí se va a sentir el cansancio! ¡Muy hambre! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, Lysen! ¡Aprende! ¡Estamos listos! ¡Todo tranquilo! ¡Muy bien, chicos! ¡Sí! ¡Bien! Como ustedes saben, en este caso vamos a tener, sí, la materia de ciudadanía, ¿no? De igual manera, pues, que en la materia de historia vamos a revisar un poquito nuestra plataforma, ¿sí? Ahora, en este caso, como ustedes saben anteriormente, la materia de ciudadanía, pues, la teníamos que resolver solamente en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, me confirman, por favor, la clase está siendo grabada, ¿verdad? ¡Sí, Lysen! ¡Sí, Lysen! ¡Sí, Lysen! ¡Lysen! ¡Muy bien! Entonces, bueno, en este caso, sí, bueno, esto ya es historia, ¿no? A ver, cuando ustedes directamente ingresen a la plataforma, y al igual que en historia, les va a salir una opción que nos dice optativa número 2, ¿sí? Entonces, al momento de que ustedes le den clic en curso, nos vamos a optativa número 2, ¿ok? Les vamos a dar un clic a ustedes directamente y les va a salir solamente esa opción. Y en mi caso sería historia y la materia de optativa y, bueno, de algunos profes más que están directamente encargados de las materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, una vez que ustedes ingresen a optativa 2, de igual manera les va a salir página de inicio, ¿sí? Que prácticamente viene a ser esta página de acá y también vamos a encontrar nuestro horario de clase, ¿no? Que viene a ser, pues, el mismo que revisamos en la mañana. Entonces, miren, en este caso, ustedes van a tener desde las 7 y 10 hasta las 3 de la tarde. Y las materias que ustedes van a tener que desarrollar virtualmente es filosofía artística y educación física, que está el docente-tutor, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando nosotros ingresamos a optativa, nos vamos directamente al horario de clases y nos sale así, ¿sí? Ahora, en el caso de ciudadanía se les va a presentar de esta manera. Entonces, por ejemplo, les va a salir unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Sí? Aquí directamente nosotros le vamos a dar clic, por favor, y vamos a ingresar los temas que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se nos abra un momentito, por favor. Excelente. Bien, entonces, miren, en este caso, pues, podemos observar, sí, que una vez ingresemos, en este caso a optativa, nos va a presentar lo que son disciplinas. Miren, en el caso de ciudadanía, que vamos a tener unidad 1, 2 y 3, ¿sí? Por cada unidad, de igual manera, vamos a tener cuatro temas importantes a trabajar. Por ejemplo, dentro de la unidad número 1, vamos a tener igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. Sí, que eso, de igual manera, tenemos las diapositivas correspondientes para obtener la información. ¿O no? En este caso, cabe mencionar que ustedes no van a tener guía académica en la materia de ciudadanía. Es decir, que toda la información prácticamente la vamos a obtener de las diapositivas para responder los cuestionarios, ¿no? Entonces, el primer tema tenemos, igualdad natural de las personas, protección frente a la vida. El segundo tema tenemos, la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. Después, el siguiente tema que vamos a trabajar es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, ¿no? Y, finalmente, vamos a terminar la unidad con el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el caso de las mujeres. Sí, entonces, de igual manera, pues, vamos a encontrar las diapositivas que tienen la información para que ustedes, en este caso, puedan trabajar los cuestionarios, ¿no? Y, a su vez, igual que en historia, por favor, vamos a darle clic en siguiente. Bueno, en este caso, ya nos sale directamente la unidad número 2, ¿no? Y, obviamente, tenemos los siguientes temas. Nos dice, significado de la representación política en la democracia representativa, ¿sí? Sería el primer tema de la unidad número 2. El siguiente tema sería, dificultades y límites de la democracia representativa. Muy bien. Pasamos al siguiente tema que sería, limitaciones de la democracia, persistencia de la exclusión, las exclusiones sociales. Muy bien. Y, finalmente, vamos a terminar con las limitaciones de la democracia, ¿sí? La tendencia a la corrupción. ¿Ok? Que eso, prácticamente, serían, en este caso, los cuatro temas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En la unidad número 2, ¿sí? Pasamos directamente a... ¿Qué tenemos, por favor? La plurinacionalidad y sus aportes a la cultura nacional. ¿Ok? Bajamos al siguiente tema. Vamos a tener fundamentos sociales de Ecuador, lo indígena. Excelente. El siguiente tema también, fundamentos sociales en base a lo mestizo, ¿no? Y vamos a trabajar, finalmente, en fundamentos sociales del Ecuador en base a los afroecuatorianos y los montubios en general, ¿sí? Entonces, estas tres unidades nosotros vamos a trabajar en la materia de ciudadanía con todos estos temas, ¿no? Y, obviamente, vamos a encontrar en optativa, ¿sí? Que lo van a tener. Ok. En ese caso, como ustedes también pueden observar, aquí van a tener también filosofía, que está a cargo, me parece, la profe Erika. Y que, obviamente, van a tener que observar esa información también, ¿no? Educación artística, educación física. En su momento, el tutor les habilitará para que ustedes puedan observar y trabajar estas actividades, ¿no? Ahora, aquí directamente podemos encontrar también lo que son las clases grabadas de ciudadanía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, damos clic en la partecita de aquí y, al igual que en historia, prácticamente vamos a darle clic en el enlace que tenemos acá, por favor. Esperemos que se nos abra un momentito. ¡Excelente! ¡Muy bien! Entonces, miren, aquí directamente van a aparecer las clases grabadas, ¿no? Al igual que en historia. Entonces, como ustedes saben, las clases prácticamente van a quedar no solamente de mi materia, sino de todas las materias, para que ustedes puedan revisar por A o B situaciones. Tal vez no nos podamos conectar el día de clases. Eventualmente podrán revisar las clases grabadas, ¿no? Aquí también, en ciudadanía, en este caso, vamos a encontrar lo que son las tareas. ¿Sí? Sí, muy bien. Esperemos que se nos habilite, ¿no? ¡Excelente! Entonces, miren, en el caso de Ciudadanía, ustedes van a tener una, dos, tres, cuatro actividades. Es decir, cuatro cuestionarios que ustedes lo deben desarrollar, ¿sí? También mencionarles que los cuestionarios, bueno, en este caso, tendrán dos opciones, ¿no? Pero, en fin, eso prácticamente cuando los cuestionarios se les habilite, se les darán las indicaciones correspondientes, ¿no? Pero aquí, en este caso, vamos a encontrar las tareas de ciudadanía. A su vez, también vamos a encontrar las tareas de filosofía que deben realizar. Y, finalmente, también encontramos lo que es artística y educación física, ¿no? De igual manera, tenemos lo que son calificaciones, ¿sí? Para que el momento que ustedes realicen, la nota prácticamente queda, pues, guardada, ¿no? Entonces, aquí directamente podemos revisar, ¿sí? Cómo ustedes han ido trabajando y, además de ello, las notas que ustedes han ido sacar. Sí, todo esto prácticamente lo vamos a revisar en el caso de Ciudadanía, ¿no? Entonces, miren, todo esto ustedes también lo van a trabajar y lo van a realizar. Me imagino que su tutor tal vez ya les compartió esta información. Sí, ¿no? Sí, dicen. Hay que tener pendiente esta información. Los micrófonos de más mis compañeros. Primero le van a ver cuántos años tiene dependiendo de eso. No se le escucha nada, licenciado. Ahí, ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan ahí, sí? Sí, dicen. Excelente. Sí, licenciado. Diferente a la plataforma, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? Especialmente los compañeros que somos nuevos. Sí, no, excelente. Pero, bueno, no se preocupen. A medida que nosotros sigamos trabajando las semanas, los temas, podrán ir apareciendo lo que son las inquietudes o las dudas, ¿no? Y como les mencionaba, de igual manera que en Historia, pueden tranquilamente escribirme por la plataforma Canvas y ahí directamente solucionaremos, en este caso, cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? Muy bien. Como primer tema que nosotros tenemos de ciudadanía es la igualdad. Pero, bueno, vamos a hacer, en este caso, a revisarlo un poquito, nada más, porque la siguiente semana vamos a comenzar con este tema, ¿no? Ahora, para empezar, ¿qué es la igualdad? ¿Qué será la igualdad? Los mismos derechos. Ya, pueden ser los mismos derechos, muy bien. ¿Qué más es la igualdad? Todos tenemos igualdad. Estamos iguales. Ya, muy bien, excelente. Tener una misma equidad. La misma equidad, excelente, muy bien. Bien, si hablamos directamente del Ecuador, ¿será que tenemos igualdad? Todos los ciudadanos tendremos igualdad. ¿Qué opinan ustedes? No. No, 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 no. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, la igualdad prácticamente establece de que todos los ciudadanos, en un territorio determinado, goce de las mismas oportunidades y obligaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, ¿será que existe todavía el racismo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Chip. Sí, mucho. Sí existe. Ah, muy bien, excelente. ¿Será que todavía existe la discriminación? También. Sí, difícil. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, al año que nos encontramos, 2024, ¿sí? 30, 40, 50 años atrás, realmente estos problemas eran muy fuertes en nuestra sociedad, ¿no? Era muy difícil, en este caso, de que todos mantengamos un respeto hacia otros seres humanos, independientemente tenga lo que es un pensamiento religioso diferente, tenga un pensamiento político diferente, e inclusive, en este caso, sea de un equipo de fútbol, bueno, los chicos que les gozan el fútbol, de un equipo diferente. Entonces, prácticamente existía un racismo muy fuerte por la situación económica, por el color de piel, y a su vez también existía por algunas personas discapacitadas, ¿no? Entonces, hace 50 años, realmente el problema era muy fuerte en nuestra sociedad, ¿no? Prácticamente, al día de hoy, sí, podemos mencionar que se ha reducido mayormente el racismo, sin embargo, todavía no sigue existiendo, ¿no? Y, obviamente, pues, en nuestra sociedad prácticamente la igualdad todavía no se ha dado de la mejor manera, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes que representan un poquito acerca de la protección de la vida, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros tenemos que establecer lo que son parámetros dentro de un Estado, ¿sí? El Estado, el gobierno debe garantizar, sí, el cuidado de los ciudadanos en general, ¿no? Y la igualdad, como ustedes saben, al día de hoy, pues, todavía no se ha cumplido totalmente, ¿no? Entonces, cuando existen personas que cometen algún delito, y, obviamente, mantienen o tienen los recursos necesarios para no ser juzgados, obviamente, pues, no tienen ninguna denuncia y salen inocentes. Pero aquellas personas que, obviamente, cometen un error y, obviamente, son encarcelados y no tienen lo que son dineros o recursos, en este caso, tienden directamente a ser juzgados en general, ¿no? Ahora, para ustedes, ¿qué es una igualdad y qué se cumple? ¿Qué es una igualdad o en qué ámbito se cumple la igualdad? Es el derecho de todos seres humanos de ser tratados con igualdad. Ya, muy bien. ¿En qué actividades, prácticamente, podemos ver la igualdad? ¿Cómo qué? ¿Qué actividades? Yo creo que en la actualidad, yo creo que todos tenemos ya las mismas condiciones, las mismas igualdades. Ya no estamos como más o menos en la época de los 1920, 1930 hasta 1990, donde las mujeres o las personas de raza negra, o tal vez, o las personas que tal vez eran consideradas como enfermas, por ejemplo, no se les consideraba personas, sino muchas veces se les consideraba inferiores, incluso como Hitler lo hacía, hasta se les consideraba animales. También se ha conseguido, digamos, también la persecución a los judíos también ha bajado muchísimo. Entonces, yo creo que hoy en día todos tenemos las mismas oportunidades que todos. Muy bien. Tal vez en países más normales. Muy bien esa aportación, Díaz. Ahora, en este momento, nos vamos al chat, ¿sí? Como ustedes saben, ya les dejé de compartir. Ok. Vamos a escribir en el chat tres actividades, solamente tres, tres actividades en donde nosotros podamos observar la igualdad. Por ejemplo, digo yo, la igualdad deportiva en el fútbol, ¿juegan hombres y mujeres? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. La igualdad deportiva, ya es mi ejemplo. Ahora ustedes van a buscar tres y van a colocar en el chat del Teams, ahorita, por favor, tres nada más, en donde nosotros podamos observar igualdad. ¿Dónde más observamos igualdad? En el chat, ahorita, por favor, tenemos, sí, siempre vamos a terminar un minutito antes, así que tenemos cuatro minutos. En el chat, por favor, lo vamos a escribir ahorita. Tres actividades o tres sitios en donde nosotros podamos observar la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Ya, muy bien, señor Alfredo, excelente, muy bien. Tres, pero tres. Tres, hermano, ¿dónde podemos observar? Ya, muy bien, en el chat vayan colocando, por favor, ¿sí? También, excelente. Lice, yo no puedo escribir en el chat. Ah, entonces, dígame, por favor, sí, señorita Jenny, a ver, dígame, tres, por favor. ¿Dónde podemos encontrar la igualdad? ¿Dónde puede observarse la igualdad? Colocó el audio en silencio, señorita Jenny. ¿El audio está en silencio? En el hogar, dicen. Ya, puede ser en el hogar, excelente. ¿Dónde más encontramos una igualdad? En el laboral, en un trabajo. También, excelente, muy bien. ¿Uno más? Ya, en las escuelas, colegios. En las escuelas y colegios. Muy bien, excelente. Muy bien, señorita Jenny, que regálenme un segundito. Diez, muchísimas gracias. Los demás, a ver, todos en el chat, por favor, a ver. Voy a seguir observando. Muy bien. ¿Y cuál es la política? Excelente, puede haber. Lice, yo también le puedo decir porque yo no puedo escribir ahorita. Ya, muy bien, dígame, por favor. Como usted acabó de decir, sería una igualdad, sería lo deportivo. Otra igualdad sería que ahora la mujer también puede ser presidenta de la república. Puede ser conductora. Puede ser una economista. También puede ser, como dicen, en el hogar. También puede ser un administrador o una administradora, que es lo mismo. Excelente, muy bien. ¿Apellidos, señores? El segundo, Guamán. Muy bien. Señor, dígame, por favor. Ya, bueno, en este caso, tres trabajos iguales, por ejemplo, que no tenían. En este caso sería el fútbol, trabajos en construcción. Y también lo que sería otra igualdad, lo que es tener derecho al voto, también tanto como los hombres. Muy bien, excelente. Entonces, miren, al día de hoy tenemos una igualdad en actividades en un signo, pero, e inclusive directamente podemos encontrar en el aspecto religioso, en la política, en el deporte, en el hogar, ¿sí? En diferentes actividades que realicemos, ¿no? Muy bien, voy a seguir observando acá. ¿Tendremos igualdad en la escuela? Ya, muy bien. Igualdad educativa. La igualdad de derechos. Ya, excelente. En la salud, en el trabajo. Ya, en el hogar, en el, me parece que dice aquí, en la igualdad de género. Ya, muy bien. Por ejemplo, en estas fechas, viene San Valentín. ¿Será que existe una igualdad? No. ¿Verdad? ¿O no será una igualdad San Valentín? ¿Qué opinan ustedes? Sí, también es una igualdad, pues... No, le hice. Sí, le hice. Ya, podría ser o no podría ser. ¿Por qué no y por qué sí? A ver. Puede ser una igualdad por el hecho de que la gente, bueno, también celebra, o sea, tanto la celebración de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y viceversa, ¿no? Excelente. Entonces, miren, prácticamente es donde participamos la mayoría de todos, ¿no? Todos los que tienen pareja, todos los que tienen a alguien quien les quiera, muy bien, excelente, compartimos un amor bonito. Y los que no tenemos quien nos quiera, pues tenemos la amistad. Entonces, miren, realmente la igualdad prácticamente la podemos establecer el día de hoy en la mayoría de actividades, ¿ok? Bien, entonces, me imagino de que todos ya completamos en el chelad. Ya, el tiempo se terminó, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, en este caso, la única actividad que les voy a pedir, sí, la única actividad, por favor, quiero que revisen la plataforma, tanto de historia, de ciudadanía. Revisen los temas que nosotros vamos a trabajar, quiero que, por favor, conozcan nuestra plataforma, conozcan los temas que vamos a tener, los enlaces, las actividades, las pestañas, ¿sí? Quiero que, por favor, vayan conociendo nuestra plataforma. Y la siguiente semana, yo les voy a hacer una pregunta, por ejemplo, digamos, en historia, ¿qué tema vamos a ver en la unidad número uno, señor tal, señorita tal, en ciudadanía, ¿qué vamos a ver en la unidad uno? Entonces, para que vayan ustedes conociendo un poquito de nuestra plataforma, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos encontramos el próximo saludo, cuídense mucho. Gracias, Lice.